Ayunar ha sido una práctica común en buen parte de las civilizaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Aunque los objetivos de ayuno varían, algunos pueden ser pues por razones de iluminación espiritual, la autodisciplina, motivos religiosos o simplemente para sentirte sano y saludable estéticamente. Se cree que el hombre primitivo lo practicaba durante los ritos, fertilidad y otras ceremonias celebradas normalmente durante los equinoccios de primavera y de otoño. Los primeros nativos americanos de México y Perú ayunaban para honrar y apaciguar a sus deidades, mientras que para los asirios y los babilonios era una forma de penitencia. En la antigua Grecia, grandes filósofos, pensadores y médicos descubrieron, experimentaron y promovieron los efectos terapéuticos del ayuno. Hipócrates, Platón, Sócrates, Aristóteles, Galenos, entre otros, elogiaban los beneficios de este y Pitágoras exigía a sus estudiantes que ayunasen antes de entrar a sus clases en el siglo XVI. El médico suizo Paracelso, uno de los tres padres de la medicina occidental, decía que el ayuno es el mejor remedio médico, es el médico interior. En el siglo XVIII, el doctor Freddy Hoffman escribió el tratado como curar enfermedades graves mediante la moderación y el ayuno, en el cual se exponen las virtudes de la meditación, el ayuno para sanar las enfermedades. Hoy, en la sociedad del siglo XXI, el ayuno intermitente ha sido toda una tendencia, pero lo que muy pocos conocen es que se trata de una autofagia, un término cuyo significado es comerse a uno mismo y se apoya el descubrimiento bioquímico del británico Christian de Duke, científico que descubrió los lisomas, los órganos encargados de la digestión celular que se encargan de reciclar virus, bacterias, proteínas de uso, para reconvertirlas en nuevas moléculas cuya función estuviese intacta. Un invento que le valió en 1974 un premio Nobel de medicina. Pero aquí estamos para contestar, ¿qué sucede cuando ayunamos? Y de esto es lo que platicaremos en la charla de hoy. Dale por arriba, comparte con todos tus amigos porque ya iniciamos. ¿Qué sucede cuando has dado la última comida del día? Imagina por un instante que esta comida es la cena. No importa qué es lo que hayas ingerido, el cuerpo lo procesará como lo hace habitualmente y los nutrientes de estos alimentos se distribuirán en sus respectivas células. Cada nutriente tiene un lugar específico al cual irse a almacenar para que cuando el cuerpo lo requiera, extraer esa energía. Come, no sé, un plato de arroz, plátano, cereal o lácteos, gran parte de la energía no se utiliza al momento. Una parte menor quedará en el torrente sanguíneo y otra parte mayor es la que se almacenará para su posterior uso. En este caso específico que hablamos de carbohidratos, en concreto, pues estos van a parar al hígado en forma de glucogeno hepático y en la masa muscular en forma de glucogeno muscular. La grasa se almacena directamente en los adepositos y queda allí al pendiente para ser utilizado como fuente de energía. Pero, ¿qué sucede al paso de las horas? Imagínate, no sé, ya han pasado tres o cuatro horas y en ese instante los niveles de glucosa en la sangre comenzarán a descender y es aquí donde el cuerpo necesitará de esa glucosa. El sistema de tu cuerpo lo hace todas las noches cuando te vas a dormir. No te vas a levantar a comer en la madrugada, bueno, hay gente que lo hace, pero tu cuerpo cuenta con la suficiente energía almacenada para durar todas las horas de la noche. Sin embargo, sucede al despertar tan pronto como lo hagamos que comienzan a bajar los niveles de insulina a las dos o tres horas de haber despertado, pues te va a dar hambre. Vas a comer probablemente, pero si te resistes y no lo haces, te darás cuenta que a los minutos esa sensación de hambre se te irá por completo el apetito porque la glucosa sigue corriendo, sigue descendiendo por ahí. En este caso, gracias a que está almacenada en el hígado y se está liberando al pasar de las horas. Se sigue liberando más y más y más y más. Cuando ya llevas unas 10 o 12 horas sin comer, tu cuerpo comienza a reparar un poco más. Es en el estado de este ayuno cuando recién el cuerpo comienza a trabajar. Esto es muy importante que lo asimiles. El ayuno pone a funcionar el cuerpo para la reparación del mismo. En este caso, pasadas las 12 horas, la hormona de crecimiento aumenta como parte de esta reparación, de esa desintoxicación que está sucediendo. Una vez pasadas más horas, los niveles de glucógeno comienzan a depletarse, ya que las reservas que tiene tu hígado te van a dar como máximo algunas 24 horas de energía. Obvio, también va a depender de la energía que utilices en tu día a día. Cuanto más energía utilices en actividades físicas, menor será el tiempo en que esta te va a rendir. La verdad, las cosas como son. Los niveles de glucógeno comienzan a descender, van bajando, descienden, 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 quedándote cada vez con menos glucosa en el hígado. Por lo regular, de las 18 a las 20 horas, tu cuerpo comienza a entrar en un estado de autofagia, que como lo dije al inicio, es cuando ya no habiendo reservas de glucosa en el hígado, esta viene a ser como un mecanismo de defensa, por llamarlo de alguna manera, en la que tu organismo comienza a comerse de los desechos que se han generado anteriormente. Cada vez que hay multiplicación celular, cada vez que cope, se van a generar desechos que el cuerpo no necesita, pero allí están. Esas lonjitas, esas llantitas innecesarias que tenemos. Ma, diles, diles que no soy gordo, que soy fuertecito. Cuéntales de tu familia que todos eran gorditos hasta que crecieron. Las que cargamos muchas veces, pues son desechos acumulados que se han vuelto grasa, misma que generan estrés en las células. Ahora bien, la autofagia es entonces el mismo organismo que va a comenzar a comerse a sí mismo de esos desechos para seguir funcionando. Eso es tan bueno porque, además de la erradicación, el cuerpo envejece más lento, dando una apariencia jovial, que se radía salud, energía, bienestar. De aquí que la autofagia sean óptima. Y muchos la recomiendan haciéndose hoy en día una tendencia popular mediante los ayunos intermitentes como medio para encontrar la salud en general. Esta es la manera en que tiene el organismo para limpiarse. Pasadas de 18 a 20 horas sin probar alimentos, e irónicamente, al pasar de las horas, cuando sientes que te estás literalmente así muriendo de hambre, es cuando más el organismo se está limpiando, regenerando, fortaleciendo, para darte mayor vitalidad, energía, mayor vida. A este punto, ¿ya se pierde la masa muscular? No, aún no. Como dijo ya que el estripador le dio en Casolíber, vámonos por partes. Poco después de las 22 horas de no haber probado alimento, al depletarse los niveles de glucógeno en el hídago, es allí cuando entonces la grasa comienza a ser ese sustituto de combustible para que el cuerpo siga funcionando, comenzando a liberarse con mayor rapidez, pues los adepósitos en los que se encontraba almacenada. El cuerpo principalmente, y mejor, el cerebro, es quien más casta energía y más necesita también de esa glucosa y la va a reclamar, sobre todo cuando eres glucodependiente para seguir con sus funciones. La grasa entonces se comienza a ir al hígado, donde se metaboliza, empezando así un proceso de metabeoxidación y la grasa se convertirá en cetonas. Cuando hablas de la grasa corporal dentro de las células en los adepósitos, está almacenada esta grasa en forma de triglicéridos. Esta se les llama así porque son tres ácidos grasos que están unidos al glicerol. De esta forma no pueden salir de la célula en la que se encuentran encapsulados. Es en este proceso donde dicha célula se rompe totalmente para liberarse y así ser liberados, ser expulsados para utilizarse como una fuente de energía. Los triglicéridos en sí mismos, al ser de cadena larga, no pueden cruzar la barrera hematoencefálica que está en el cerebro. Entonces no pueden funcionar como energía. Hay algunos órganos en el cuerpo que sí la utilizan, pero el cerebro y una gran mayoría de ese cuerpo, de esa composición, pues son obsoletos, no pueden, son ineficaces totalmente. Y aquí es donde primero tendría que ir al hígado a sufrir una metabeoxidación para dar lugar a convertirse en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos tienen cadena mucho más corta y estos pueden cruzar la barrera hematoencefálica para llegar así al cerebro y así poder ser eficientes para proporcionar energía a todo el organismo. La mayoría de nosotros somos glucodependientes, es decir, nuestro cerebro toma un 70% de la energía directamente de la glucosa que nos provee los alimentos cuando no estamos en ayuno. Y el 30% de estos ácidos grasos que se han convertido en cetonas. Cuando ayunamos y ya han pasado de 3 a 4 días que no probamos alimento, el organismo entra ahora en una fase de citosis, que no es otra cosa que utilizar la grasa como principal fuente de energía. No, no la grasa de los triglicéridos, sino estos convertidos totalmente en cuerpos cetónicos. Ahora, son ellos los responsables de la energía en el organismo y automáticamente el cuerpo, en vez de utilizar el 30%, como lo hacía sin ayuno, ahora comienza a ser el 70% de estos cuerpos cetónicos los que llevan la energía a todo el cuerpo. Sin embargo, se sigue necesitando el 30% que la glucosa aportaba. Quienes llevan una dieta citogénica, se les recomienda comer de 30 a 40 gramos de carbohidratos al día para que básicamente el cerebro pueda rendir mejor y tener la energía que se requiere. Pero, ¿qué sucede en el caso? Si alguien decide no comer y hacer un ayuno prolongado, ya han pasado más de 3, 4 días, ¿dónde sacamos esos 120 gramos de glucosa que el cuerpo necesita? Bueno, una parte va a venir del glicerol. La grasa como tal, recuerda que son 3 ácidos grasos unidos y al glicerol. El glicerol puede sintetizar un poco de glucosa, pero aún así no es suficiente. Es el kilo de 3 o 4 días sin haber probado alimento, cuando el cuerpo va a requerir de los aminoácidos que están en la masa muscular para producir la glucosa que el cerebro demanda, que necesita. Y es aquí donde realmente hay una pérdida de algunos 30 gramos al día aproximadamente de esta grasa muscular. En esta fase, además, el sistema inmune comienza a aumentar pasado los 3 días de ayuno. Y lo sé, parece contradictorio, pero así funciona. Cuando sientes que más te mueres de hambre, es cuando más el cuerpo se está fortaleciendo contra las enfermedades. Vaya, eso explica muchas cosas. Este bajo estrés es el que optimiza los recursos para sobrevivir y va a utilizar todo lo que esté a su alcance como fuente de energía, eliminando así los virus, bacterias que hubiese. Y es aquí donde comienza a limpiar, a purificar muchísimo más nuestro organismo. ¿Puede alguien morir por hacer un ayuno muy prolongado? Una persona con un peso puede vivir bien sin comer de 2 a 3 meses. Eso sí, se recomienda beber mucha agua. Y no es el tema ahorita, pero quizás en otro video te explique el por qué se necesita el agua. En el organismo, pues para evitar que las llagas del ácido gástrico y demás cosas, se necesite el agua. Ahora, tu cuerpo tiene todo para sobrevivir. Y obvio, alguien que tenga sobrepeso, pues aguantaría obviamente muchísimos meses, más meses que el promedio. Tiene que pasar muchísimo tiempo considerable para que el organismo se haya alimentado de todas sus reservas y no tenga más que comer, por así decirlo, para dar paso a la muerte. Ahora, esto llevándolo a un extremo muy amplio. Ahora, si estás pensando en ayunar, debes tener claro tus objetivos. Y con esta charla, pues solo pretendo informar qué es lo que sucede cuando dejamos de consumir alimentos. Cada una de las fases, en algún momento, pues las he experimentado. Y te puedo decir que se siente de una forma muy genial luego de haber cruzado el umbral de las primeras terribles, no sé, 12, 8, 12 horas, por así decirlo. Y si alguna vez has ayunado, pues escríbeme en los comentarios con qué fines lo has hecho, cómo te has sentido, qué cambios has visto, cuéntame tu experiencia. Estaré leyendo todos los comentarios que ustedes me escriban. Legión Casulíber. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en otra épica charla, en una épica aventura. No sé dónde nos veíamos, pero recuerden siempre dar like, compartir, suscribirse a este canal para así seguir creciendo esta hermosa familia Legión Casulíber comprometidos con la alegría, con la vida y todo lo bueno que se pueda disfrutar. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, familia Casulíber.